Me vuelvo a tu presencia Todo en tu torno crece curiosamente blanco Aras de mariposas cubren tus pensamientos Te persiguen los buenos leves de las palomas Y se adelanta un ángel a tu paso sereno La risa alegre sube cantando hasta tus labios Para dejar campanas azules en tus voces El aire de una pena nunca cruza tu cielo Y en él florecen siempre ágiles corazones La risa alegre sube cantando hasta tus labios Para dejar campanas azules en tus voces El aire de una pena nunca cruza tu cielo Y en él florecen siempre ágiles corazones Me vuelvo a ti que tienes Jumilosos los sueños Sonreír de aire, de gracia, de pureza Besas con el alma las cosas de la tierra Y es transparente en ellas tu delgada presencia Eres árbol sonoro, flauta de aguas serenas Tu frente dulce y casta se enciende en el misterio Se maduran errantes tus límpidas canciones Y aquí las rosas dicen tu próximo regreso La risa alegre sube cantando hasta tus labios Para dejar campanas azules en tus voces El aire de una pena nunca cruza tu cielo Y en él florecen siempre ágiles corazones La risa alegre sube cantando hasta tus labios Para dejar campanas azules en tus voces El aire de una pena nunca cruza tu cielo Y en él florecen siempre ágiles corazones